La Racha Hípica TV, más cerca de ti, en pro del deporte hípico nacional. La Racha Hípica, les digo adiós. Ferida a través de Vepaco TV, estamos listos. Mucha suerte para todos. Atentos al aparato de partidas. Se abrieron las puertas del aparato de partidas. A recorrer 1.100 metros, retrasa un poquitico el caballo número uno. Josiador queda en el último lugar. Viene de inmediato por el centro de la cancha el de octagón, el ejemplar Gran Gustavo. A tomar claramente el primer lugar, ataca codiciado por el centro y se viene acomodando en el segundo. Para el tercero, trata de meterse por la parte central de la cancha. Abuelo Alir recuperándose. Enseguida viene avanzando por la parte exterior. Josiador junto a Jorlan. Después viene quedando Gorilla Espí con el ejemplar ocurrente. Mientras que Josiador se está quedando en el último lugar. Acercándose a la última curva. Gran Gustavo está dominando. Cuando ingresan ya a la recta final, Gran Gustavo dominando la carrera. Abuelo Alir corre en el segundo lugar. Mientras tanto en el tercero, anda avanzando el ejemplar codiciado. Gran Gustavo está dominando la carrera. Gran Gustavo está en la punta. Restan 200 metros para el final. Abuelo Alir conserva el segundo. Mejora mucho el 7, Jorlan para el tercero. Domina Gran Gustavo con Franklin González Jr. El de Quiquito D'Angelo se les viene de punta a punta. Ganó Gran Gustavo número 6. El segundo lo mantuvo el caballo Abuelo Alir. En el tercero, Gorilla Espí. En pasada final cerrada con Jorlan. Después codiciado. Josiador. Ocurrente. Water Delta arriba en el último lugar. 4 carreras. 4 carreras tiene este ejemplar en esta distancia. 2 carreras. 5 carreras. 6 carreras. ¡ on juga시면서! Gracias.